El Banco Popular y de Desarrollo Comunal realiza una nueva edición de la Feria Virtual de Venta de Propiedades, ofreciendo más de 100 en todo el país, incluida la región brunca, con descuentos muy importantes. La actividad comenzó desde este viernes 16 hasta el próximo martes 27 de agosto a las 4 de la tarde. Personas trabajadoras, familias, empresas y organizaciones tienen la oportunidad de encontrar esas propiedades que tanto buscan para realizar una excelente inversión, entre las cuales destacan casas, apartamentos, lotes, fincas, locales comerciales y equipo industrial ubicados en todo el país, principalmente fuera del área metropolitana. Sin salir de casa o del lugar de trabajo, se podrán obtener descuentos de hasta un 65% a través de la aplicación BP Venta de Bienes. Además, se otorga un 5% de descuento adicional en todas esas propiedades sobre el precio del avalúo, haciéndolas aún más accesibles. Con este descuento adicional, las personas y organizaciones interesadas podrán adquirir propiedades hasta con un 70% menos de su valor, invirtiendo en el inmueble perfecto para su hogar o negocio, contando siempre con el respaldo y seguridad que brinda el Banco Popular. Detalles importantes de esta feria En cuanto a tipos de propiedades, hablamos de casas, lotes, fincas, locales comerciales y equipos industriales a precios de remate. Están ubicadas en todo el país, especialmente en zonas rurales como la Sur. ¿Cómo se participa? A través de la aplicación móvil BP Venta de Bienes, que se puede descargar en las diferentes galerías. También se puede participar mediante el WhatsApp 8502-2020 o en las oficinas comerciales que tiene el banco en todo el país, como la que está ubicada en San Isidro del General para conocer el catálogo de propiedades. También está disponible la app Venta de Bienes, que permite realizar consultas al ejecutivo de la zona de interés, así como conocer detalles de las propiedades y coordinar trámites para la adquisición. En cuanto a las condiciones de financiamiento, los inmuebles disponibles pueden adquirirse de contado o mediante un crédito. Durante la feria se aplicará la modalidad de venta directa, primero en ofertar, primero en adquirir el inmueble. Se financia hasta el 100% del valor del avalúo, sin gastos administrativos ni comisiones, plazos de hasta 360 meses y una de las mejores tasas de interés del mercado. También se financian mejoras o ampliaciones en condiciones muy accesibles. La feria virtual de venta de propiedades del Banco Popular se llevará a cabo del 16 al 27 de agosto a través de la aplicación móvil BP Venta de Bienes. O acercarse a la oficina de su localidad.